El objetivo del proyecto HITCOM ha sido fundamentalmente el desarrollo de un modelo termomecánico de ordenador para simular en laboratorio, con ordenador, los efectos del fuego, la resistencia al fuego de los materiales compuestos, fundamentalmente de los materiales termoplásticos. Dado su gran tenacidad, resistencia, que es similar a la del acero, y su mucho menor peso, son cada vez más utilizados, en este caso, en la industria aeronáutica. Pero tienen un talón de Aquiles, tienen un enorme problema, y es que su resistencia al fuego y altas temperaturas es muy limitado. Nosotros, con nuestra propuesta, lo que estamos intentando es caracterizar bien estos materiales para optimizar al máximo esa resistencia al fuego y altas temperaturas de estos materiales. Hemos utilizado el infrarrojo, lo que sería la imagen infrarroja, para caracterizar a distancia y sin contacto este tipo de materiales que denominamos termoplásticos, dentro de los materiales compuestos, y sacar todas las propiedades que influyen en los efectos térmicos de este material. De esa manera, nosotros luego, en lo que me he referido antes, ese modelo de ordenador, podemos ver cómo se va a comportar de forma, digamos, teórica, entre comillas, o sea, de forma virtual, sin llegar a hacer el experimento, aunque hemos hecho muchos experimentos para validar la metodología. Y nosotros hemos desarrollado, dentro de ese modelo global, el modelo térmico, el modelo que prevé cómo se comporta el material en su interior, una vez que se le aplica, por ejemplo, fuego por uno de los lados, cómo se va a comportar, qué resistencia va a tener, si se va a degradar más o menos, etcétera. Todo eso, sin necesidad de ir al laboratorio a probarlo, ya que son, como digo, ensayos que llevan mucho tiempo, muy caros, de mucho consumo de esfuerzos, de forma tal que ahora un ingeniero desde un ordenador lo puede resolver en una mañana. Este proyecto es una iniciativa Clean Sky 2, está coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid, y en ella participan el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y la empresa Censia Solutions. Además, hemos colaborado con Airbus en la validación de los resultados globales del proyecto y en los ensayos a fuego y carga que se han hecho allí.